Es el fraccionamiento La Cima en el municipio del Arenal Jalisco, que está dividido en siete etapas. Karina tiene una casa en la etapa 7. Dice que desde que llegó a vivir ahí, ha tenido problemas con el agua. La falta de suministro de agua, desde tandeos, que no tenemos un horario fijo para el agua. Ahorita no le están poniendo hasta cierto horario, pero en las noches no hay. Y más que nada, pues las amenazas por parte del ayuntamiento de los pagos. Pero no es la única. Monserrat es vecina del fraccionamiento desde hace ocho años. También se ha quedado sin agua. Así como ellas, otros 600 vecinos denuncian el cobro de una cuota obligatoria de 45 pesos por semana para obras y abastecimiento de agua, tal como se aprecia en estos recibos sellados por Hacienda Municipal. Hay un cobro de 45 pesos que desde el mes de marzo se estuvo cobrando por un mes y una semana aproximadamente. Hubo problemas entre ayuntamiento con fraccionadora. Yo soy una de las personas que ha metido quejas ante derechos humanos. He tenido la respuesta y la resolución de tal queja. Con este pago se supone que no nos van a quitar el agua. Esa es una de las amenazas con las que le llegan a la gente de que si no hacen este pago de 45 pesos por semana indefinidamente, porque son palabras de él, no nos quedaríamos sin agua. Por su parte, el ayuntamiento del Arenal informó por escrito que reconoce el problema del abasto de agua en los 14 pozos que hay en el municipio. Uno de ellos está en la cima y detalló fue expropiado en agosto de este año. Además, señaló que el cobro de las cuotas son para cubrir gastos del alumbrado, ya que el fraccionamiento no ha sido entregado al municipio. Con imágenes de Fernando Azahel, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.